6 Elfos Navideños Captados y Vistos en la Vida Real Si al igual que yo, estás contando los días para que ya llegue la Navidad y puedas recibir la visita de Papá Noel, es porque al igual que Bartolito te has comportado muy bien y de verdad espero que así sea, porque a los Elfos Navideños nadie los engaña, estos pequeños ayudantes de Santa Cruz visitan todas las casas del mundo entero y le dan la lista de todos los niños buenos a Papá Noel y se ponen manos a la obra confeccionando los regalos para todos los niños del mundo. Es por eso que hoy te mostraré 6 Elfos Navideños Captados y Vistos en la Vida Real. Número 6 En una casa decorada con todo el espíritu navideño, el hijo de la familia le cuenta a su madre que uno de los Elfos que tenían como decoración en la sala de su casa estaba poseído y que por las noches iba a su habitación para seguir jugando con el niño, la madre decidida a demostrarle a su hijo que no tiene por qué temer al adorable Elfo Navideño. Deja grabando su teléfono celular toda la noche, pero al ver las imágenes al día siguiente la mujer se quedó muy sorprendida y desde ese momento en esa casa nunca más celebraron la Navidad. Número 5 Una joven que se encontraba muy emocionada por las vísperas navideñas estaba grabando toda la decoración de su casa para enviarle el video a sus amigos cuando de pronto enfoca al muñeco de Elfo Navideño que estaba encima de su chimenea así que como parte de la tradición navideña le deja unas monedas de chocolate y un bastón de dulce al pequeño Elfo Navideño. Pero jamás imaginó ver como el adorable muñeco se termina comiendo todo frente a los ojos de la joven quien asustada sale corriendo a pedir ayuda. Número 4 El siguiente video es realmente sorprendente y te hará pensar dos veces si decides utilizar Elfos Navideños como decoración en tu casa pues las cámaras de seguridad de un hogar estadounidense captaron como uno de los Elfos Navideños cobra vida y hace de las suyas por toda su casa mientras todos dormían como podemos ver en el corto. El pequeño travieso convierte la escalera de la casa en un enorme tobogán y lo utiliza para deslizarse sobre ella. Además claramente se ve en el video la rivalidad que tiene con el gato de la familia al parecer el gatito estaba un poco celoso. Número 3 La captación que estás a punto de ver ocurrió a vísperas de Navidad pues una niña de nombre Connie dejó grabando su teléfono celular dentro de su habitación por si en la noche recibía la visita de Papá Noel ya que según la niña ese año se había portado muy bien así que esperaba con ansias recibir su regalo. Mientras la niña duerme tranquilamente algo increíble está a punto de pasar como se puede ver dos pequeños Elfos caminan dentro de su habitación al parecer estos pequeños traviesos no querían pasar la noche solos y fueron en busca de la compañía de la niña. Número 2 Muy bien, ahora tenemos a un pequeño Elfo algo hambriento y amante de los cereales y es que el pequeño travieso ingresó a la cocina de una casa en el país de Alemania y fue directamente en búsqueda de unos deliciosos y nutritivos cereales para tener un desayuno saludable. Sin duda esta Navidad Bartolito dejará grabando cámaras de seguridad por toda mi casa por si acaso un Elfo me invita a desayunar con él. Número 1 Por último una vez más las cámaras de seguridad lograron captar algo realmente increíble todos sabemos que los Elfos son seres mágicos y muy traviesos que siempre quieren estar jugando. Ahora tenemos a un pequeño Elfo que esperó que todos duerman en la casa para poder hacer sus travesuras el adorable muñeco se trepa por las escaleras y se desliza rápidamente hacia la chimenea de la casa montado en un carro de bomberos tamaño miniatura y empieza a apotar las botas navideñas que estaban colgadas en la chimenea. No cabe duda que los Elfos son todos unos diablillos muy traviesos. Si te gustó el vídeo no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete al canal si no, no podrás ver a un Elfo esta Navidad. Ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!